Ya son más de las dulces y sigo amando tu recuerdo Entre más tomo más me acuerdo de los dos De tu piel, tus besos y tu voz Y aunque tú seas el malo, yo recuerdo lo bueno Hoy quiero vivir mis veintidós y yo te prometo Fuerte, fuerte Hoy te tienes que olvidar Que no me vuelvas a buscar Que ya no estaré aquí No me vuelva a enamorar ¿Qué? Dice, dice Cuando te recuerdo iré Lágrimas de mis ojos secaré Yo por ningún nombre yo moraré No, yo moraré Bailaré Borrando tu recuerdo y no miré Lágrimas de mis ojos secaré Yo por ningún nombre yo moraré Yo ya no quiero verte Sin ti soy más fuerte, tú a mí me conoces No creo en la suerte Sin ti en mi camino no vuelvo a perderme No, y no dejes nada, ni huella la mala Solo vuelve Yo acabo de ver las noches que quieran Yo esperaba estar Te diría que no es cierto Que yo era feliz Cuando tú, yo no me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti Hoy te tienes que olvidar De mí, de mí, de mí Y no me vuelvas a buscar Que ya no estaré aquí No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti Y te juro que yo Obrando tu recuerdo iré La grima de mis ojos se caeré Yo por mi buen hombre lloraré, no lloraré Obrando tu recuerdo iré La grima de mis ojos se caeré Yo por mi buen hombre lloraré, no lloraré